Extrasístoles ventriculares, pues esta información te va a gustar. Es importante saber que esto se puede generar por un grupo de células anómalas, por así decirlo, que van a generar un impulso adicional o extra en un momento que no debería estar. Cuando ocurre esto, entra el corazón, por así decirlo, en una pausa o reseteo, en el cual se va a llenar más de sangre y cuando viene ese latido se siente como una palpitación o a veces una punzada. Generalmente más en la noche o durmiendo de lado. Es muy importante el electrocardiograma, el holter y el eco para determinar su causa y su tratamiento, porque muchas veces simplemente podemos observar y no hacer nada. O requerir fármacos como los beta-bloqueantes o antiarrítmicos para controlarla y si no llegas a ser así, tratamiento final, una ablación, donde quemamos esas células y las destruimos. Si te gustó esta información y has aprendido, no te olvides de ponerle al botón de me gusta, compartirlo y guardarlo. ¡Nos vemos!